¡Disfruta los salseros! Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen por qué, voy a hacer Y en vez de eso yo no pido nada Siempre vamos a llegar a la fama Y a la fama saber mantener No tengo amigos Y si un amor fácil lo consigo Así de fácil lo he de perder Mi mamá dijo No creas ser un gran tenorio Pararás en un sanatorio De allí la fama tú has de perder Porque yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Escucha yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender ¡Ay Dios mío! El precio de la fama Tremendo, tremendo, tremendo el jíbaro es Porque yo soy de Perú Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Y aquí me puse a cantar Y aquí me puse a cantar Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Pero esto sí que va a cantar Porque yo soy de Perú Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y aquí me puse a cantar Se cita Saneli Y llegó la masacre Y aquí me puse a cantar Porque yo soy de Perú Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y aquí me puse a cantar Y aquí me puse a cantar Y aquí me puse a cantar Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Yo, yo te lo digo ahora Yo te lo digo así Vamos a ver quién ama Vamos a gozar por la masacre Porque yo, oye mamá Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Hace tantos años que no he cantado a esta hora Ay, qué rico, qué rico está Aquí se formó la salsa Y grabadito se va a quedar Porque yo, oye que va Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Yo, yo soy la fama Caballero Y eso no puede cambiar Con penas y con tristeza Con alegría Igualito voy a cantar Porque yo, eso lo sabe Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Y no ni liche, a mí la mamita que pasa Buenísimas tardes tengan todos ustedes Ajá Salsófilo Salsófilo Habla con ustedes Víctor Zanelli, se cita al balcársel Mi querido Pochito La masacre Oye, fuerte la palma para esta tremenda orquesta Definitivamente la clase, la sabrosura